Este es el colchón Vitaplus de Relax, un colchón de muelle ensacado con acogida viscoelástica en ambas caras. Tiene 26 centímetros, es un colchón grueso, de firmeza 4 en una escala de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme. Soporta durmientes de más de 100 kilos. Sus muelles ensacados independientes absorberán el peso de cada uno de los durmientes sin que se transmitan movimientos de un lado a otro. Relax se preocupa por nuestra salud y por eso ha aplicado en este colchón los tratamientos Higiénic y Sanitizet, que minimizarán la aparición de ácaros, bacterias y hongos y evitarán alergias y las molestias que ellas nos causan. El colchón Vitaplus de Relax es un colchón igual por ambas caras. Para su buen mantenimiento debes voltearlo cada tres meses, la primera de arriba abajo, la siguiente de izquierda a derecha y así sucesivamente. Este es un colchón de muelles ensacados, así que deberás apoyarlo sobre bases rígidas, de forma que el muelle apoye siempre horizontalmente y trabaje adecuadamente. Protégelo con fundas protectoras o cubre colchones transpirables e impermeables y así tendrás colchón para muchísimos años.